Ya está grabando y está Morrocoyo, ya va, ya, déjame. El clásico. T42 Garu en Grand Finals. Para ver si está Morrocoyo Garu está en el lado correcto, si tú eres personaje 1 sería optimo. Hola, 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 muy buenas tardes, muy buenas noches radio oyentes, radio escucha vean la cara porque aquí estamos el Istar y el Flix que vamos a narrar y comentar lo que es este primer juego de Grand Finals Best of Five Morrocoyo contra Garu. El clásico. Falco Bowser, pero vamos a ver todos los días, a ver. Bueno, aquí comienza a Bowser con su Updrow, con su Updrow Affair y un buen castigo por parte de Garu. Empiezan los combos crazy, pero Morrocoyo haciendo su buen SBI, 37-40. Sabemos que Bowser es pesado pero bueno. Ah, ah, comienza. El pesado en este juego es un alma de doble filo. Es así, es así, mira, ahí. Te pegas duro, pero te pegan. Sí. Y ahí está, ahí está el jab, y ahora el forward team, y es Falter, que está por el escenario muy buen partido. Muy buena rack, muy buena rack. Definitivamente. Y ahorita el forward smash no se lo lleva. Todavía no, todavía no. Uy, un up high alto, y el back throw, el up high smash que no conecta, y el up air que decide después de ese Updrow. Garu con una ventaja, 1-0 en cuanto a stocks, 2-3 de todos para Garu, 2 stocks para Morrocoyo, y ahorita comienzan los combos. Comienzan los combos con Rechi y todo. Sí. Y ahorita muy optimizados. Oper, Oper, y 71% ya tiene Morrocoyo encima en este stock. Muy buen combo por parte de tenemos un falco, que desde que se fue Bon, Dios lo tenga. Amén, amén. Ah, ok. Me quedo solo en este momento, mientras que Morrocoyo está sacándole ese primer stock al Garu, 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 Garu y el fair, creo que Morrocoyo tiene salto, obviamente, y hoy el smash que no conecta el up kick a Baker, que sí, un tapón de láser, que está por Morrocoyo, 100.2% y no va a matar, pero no importa, porque el Smash sí va a matar, y estamos viendo en estos momentos a un Garu, pero, pero está endemoniado, efectivamente, sacando, mira, 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 un montón de combos, 68 solamente, y ahorita le hace la rida al nerf con un forward smash, y el AI, el AI, el AI, el AI, el AI, Garu, ¿qué está diciendo? Si no tenemos que verlo, entonces no vamos a ir porque no van a 3-0, loco, miradlo. Espectacular. Vamos a ver si Morrocoyo, tal vez, decida cambiar de personaje, ¿sabes? No sabemos, no sabemos. Vimos un Falco muy sólido contra ese Bowser, me parece que eso es un macho que, por más que, claro, Bowser puede ser con GoFood, me parece que de todos modos es complicado porque es ligero, Falco, un buen golpe por parte de Bowser, se destruye, pero Garu sabiendo eso, se aprovechó precisamente de las sobreexensiones por parte de Morrocoyo para sacar unos buenos smashes, y bueno, nos vamos ahora a Town and City, escogido por Morrocoyo, tal vez, estos 6-0, que vamos a ver un cambio de personajes. Sí, efectivamente, vamos a ver el Robin. Ese está aquí, güero. Qué pego, qué pego. Si quieres tranquilo. Está complicado. Está apagado. Morrocoyo, que no tiene la mente en el juego, está más pendiente de Luigi. Y comenzamos este Game 2, ventaja de un Game para Garu, el Gash Attack que no conecta por ese reflectorio. Y ahorita, que no, se están sintiendo, se están viendo, se están jugando. Gente, gente, neutral, y comienzan los combos de Falco. Muy buenas play por parte de Morrocoyo. El Gash Attack que no conecta, el Ava y Gado. ¡Mira eso! Un huequito a Nosferatu diciendo, toma, quémate, y después tú dame. Bien fácil, bien simple. Muy bien el jugador se va a hacer, pero el Gash Attack es castigado con ese back throw. Y de nuevo, situación que le gusta tanto a Robin, X-Garry, X-Trappin, Mandeote. Uy, el Down es más que no conecta. Y el Down es más que ahora sí conecta. Este sí. Es el ingrediente, es muy difícil de comprar eso, pero bueno. Ahorita, el Side-D recuperado. Tenemos un Morrocoyo sin fuego, así que no pudo hacer sus clásicas. Uy, le devuelve. Y lo parra real. Explícame. What the fuck. Ay, está Nosferatu de nuevo. Vamos a chutearlo un poquito de nuevo. Es un Falco con 143%, mientras que Robinho apenas tiene 67%. Sabemos que en estos momentos está peligroso, porque hay unas empañas en el aire, pero el Baker que no conecta, él puede desop... Entonces, up, throw, hit. Garo presionando. Ay, así que leernos directo hacia el... Verga, buen día. Te salió el fueguito. Te salió el fueguito. Te salió el fueguito. Te salió el fueguito. Le da por delante. Le da por delante. Le da por delante. No te importa. Pero no conecta el Baker después de ese up, hit. Mira, ahorita. Fue buen Morrocoyo. Fue buen Morrocoyo. Fue buen Morrocoyo. Esper. Se le acabó la ley. Y ahorita ahí, el Downer a up, smash. Muy buen día. Ay, Dios mío. Nosferatu central. Lo hace súper serio. Sí, sí, sí. Lo digo. El tipo huele el escudo. Sí, sí, exacto. Muy buen reconocimiento por parte de Morrocoyo. Ahorita. Mira. Comienza rápido. Le da a comer todo el escudo. Y, claro, intentando carrearlo. Pero, ahí está el B-Nutral a ver. A ver. No lo sé. No. Ahorita. Garo con una desventaja de no vidas. O, como te decís, Morrocoyo con una desventaja de una vida. Porque no dije nada. No dije nada. Porque ustedes saben que ese Opti a Backer es un combo. Margarita. Machió el Grapp. Sí. Pero fue más enfermo. No le dio ni un segundo. Así es como se juega este juego. Machero dice. Y, uy. Presión con los juguetitos. Presión con los juguetitos. Otra vez los juguetitos. No hizo la compresión con el Backer. Pero, ajá. Comienzan los combos de Garo. Falco. Qué bueno, qué bueno. Muy buen reconocimiento de ese cubo. Ahorita el Opti a Offer conecta. Y, de nuevo, Morrocoyo y Garo casi igualados en porcentajes. Pero sabemos que hay una desventaja para Morrocoyo en estos momentos. Muy goloso. Es más. Sí, definitivamente. De ese Down Team lo mismo. Un efecto de cubrir. Y, ¿cuál es la solución? Opti a Offer. Me gustó. No, a ver. Pero, muy buen error. Muy buen error. Y, uy. Le voltea el fuego. Le voltea el fuego. Se los empeja. Vamos a ver. Ajá. El Jab Antiaéreo, como le dicen. Y el Rapid Jab. ¡Uy! Qué bueno. Muy buen día. Y ahorita, muy buen día. Pero, no hay que dejarle un Open Smash. Y esto está igualado en Stocks. Y Garo que está muy cerca de ese porcentaje divino. Delicioso. No. En este torneo, todos eliminados, solo quedan dos, están empatados, Garou con una ventaja de set, pero están empatados en este set de Grand Finals. Por Rokoyo buscando el risk, Garou no queriéndose no dar, todos queremos irnos, todos queremos irnos, todos queremos que Garou vean, todos queremos que Garou vean, sí, 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 de otra manera, que ganes ya, sí, 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 ya. Vamos a game 3, en estos momentos venimos, City, mira, Garou replica la elección de Taman City con un Taman City propio, pero bueno, comienza ahorita con un Rapid Jump, y Garou baja agresivamente con un Nerf, los pit no conectan, uy, el Baker, que casi se come ese, el Down Throw a Nerf, Saidi, uy, Down Throw, el Neutral, miralo, y Oper, 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 y quería hacer ese glitch en el Power Smash, le devuelve un proyecto, pero no el segundo, y uy, casi, casi sacan con ese AIB, queriendo de nuevo hacer la Rit del Power Master, a punto, en efecto Garou con el Power Smash, ese Back Throw, ese Baker que casi mata, pero no lo logra, y, mierda, eso, eso fue el de Smash, que enfermo, el fuego y el asmán. Se sumaron esos ángulos de Hit, te voy a decir, de este NOPE, y el Nosferatu, el creador máximo, otra vez quería hacer ese Nosferatu, pero no, Operó con un 66%, en 74 horas, y en Garou, en 15%, todavía no es considerado el Down Throw, que el Down Nerf, que sí conecta, pero lo manda para Ray, el Down Smash, que no es suficiente para llevar su equipo, en el Axe, el Operó, y el Out, el Down Nerf, que sí conecta, pero no puede ser, y ahorita, un poco a poco, va a ser, y ahorita, un poco a poco, va a ser, a ver, claro, Coloca, Amor, lo que puede ser, hay ventajoso, y el librito, que sí conecta, pero no puede ser, se cayó, el grado, por lo que soy yo, y ahorita, paga, la opción izquierda, a más vivo acá, a 20%, soy yo, efectivamente, bueno, por fin, 68.9, Garoukasi, tiene el porcentaje, mágico, y no lo va a tener, en los momentos, vamos a ver, ajá, el grado, Down Throw, ay, le di, yo te espero, es ser, muy bien, y ahorita, el OP, que, bueno, como yo hice, voy a hacer un video, me voy a hacer un Nerf, ahí como, papegate, aunque sea un poquito porcentaje, muy bueno, y ahí, por parte, que debe pasar ese, 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 el, no, sigue, con mi, y ahí, para ser, dice, los combos, y ahorita, el Up Throw, a Hopper, conecta, otro Up Throw, otro Up Throw, ahora Nerf, para colocarlo, en la plataforma, y ahorita, estamos en un juego, prácticamente, igualado, y esperarnos, cuál es la opción, los 2 esperaron, los 2 vienen, los 2 esperaron, mira, el Grad, a Forward Throw, ese R-C peace item, es aquí donde Corroboyos ha sacado muchos, un futuro, UCett, üben, Scpper, 한 con Canger, Strat, y después, se hace, ese claro, se cocina, ahí, come un sue��는 y la electricidad, esta vez que vamos a juntar estos 2 y 12 para ver que pasa y mira Garou en su ultime score de este game mientras que Morrocoyo con 125 está tratando de sacarle mas ventaja pero por los momentos no puede uy leyendo el erdo, espero que el Op Smash que no conecta, un Baker que tampoco, el NER que tampoco conecta da un throw a NER pero con espada de bronce, da un throw a NER con espada de bronce y ahorita el supernato da red al rol dios arco bendito y el Op Smash que es interrumpido por el libro y otra vez el Op Smash pero esta vez no saca la stock y el Saibike no logra hacer el spike y otra Op Smash el dijo te voy a matar con el Op Smash hasta que te mato no importa lo que he visto, no me importa, el SMAX nada no importa, no importa, te voy a matar con Op Smash bueno ahorita tenemos que estar igualado, una de ventajas, un poco más de 26, ahorita 28, sube 38 si, cada vez va siguiendo y Garu tiene que acoplarse directamente a este juego rapidamente porque si no, va a pasar eso un down smash y Morrocollo aun que hay que sacar ese reset, ese bracket reset será que lo veremos, la verdad es que hay un Corrocollo bastante solo, yo no se si Garu esta dispuesto o esta pensando en tropear el personaje en el final, parece que el final no creo no creo final no me parece el mejor escenario para Falco, la verdad es que el propiedad aquí no soy yo así que, a ver que pasa ahorita, final game 4, Morrocollo 2, Garu 1 en esta gran fanhand de la Smash Pro League número 22, y ahorita la ventaja para Morrocollo, la ventaja para Morrocollo y ahorita esta mujer pero Morrocollo responde con su propio feri, y Morrocollo con 17% mientras que Garu va subiendo a 4% la ventaja está ahorita al 91, uy, queriendo reaccionar a ese Erdoch y muy bien, Garu devolviendo de, reflejándose reflejándose las planas, pero no refleja, se ve neutral y ahorita ahí casi que lo agarra con ese dash attack y ahorita, con la opción, con neutral, ajá, el mero oro sí, para colocar a Morrocollo fuera del escenario y ahorita un Daunting, Asper, Morrocollo no tiene salto, Morrocollo tiene salto, otro NER, Morrocollo no tiene salto otro NER, más Morrocollo no tiene salto, lo vuelvo a repetir, uy, el distinto, el librito, es lo que llaman, Morrocollo se ha salvado de unas personas muy difíciles de los personas que no conectan, se limpian tampoco, pero estamos a suportarte de Morrocollo que sí, se lleva esa primer stock de este game Número 4, de esta gran final, y acá es Grab and Air con drogo, con espada de bronce, 15%, y ahora usted va a buscar que se opte a Back Air, pero no lo consigues en cambio, Morrocollo sí, consigo un feri, y está devolviendo todo eso, pero no puede devolverle su espacio, que son los aéreos por la espada de Levin a ver, muy de nuevo, la espada, cuando sale, a ver ahora, nada vez se le va escapando más el huevo a Garu, a ver, más Morrocollo lo tiene en la bolsa pero Garu dice, no me cuenten, no me dejen de contar por los momentos, porque por más que tengo el 100% eso es más pega y pega duro, así que igualaba en stocks, pero no dije nada, no dije nada, está complicado, está complicado parece que Rizel tiene que no, yo no soy, yo no soy el top player entre esto, y yo no soy tu player, pero yo te digo, para mi final no es exactamente el mejor state de palco y bueno, ahorita vemos es, una dominancia, una dominación por parte de Morrocollo, muy importante, muy muy buen deck porque si no, eso era poner a off smash, tal vez no se acabe el stock, pero importante daño a rolea de nuevo, hace fuego y ahorita poco a poco se le va escapando el juego a Garu, poco a poco, va aumentando el presentaje del pájaro azul en este role y está sólido en su zona de confort, en donde, ah, trata de acercarte para que tu veas lo conveniente pego con un off throw que no lleva a un paquer porque lo planea, pero es muy bueno ese nerd y está el jueguito que protege a Morrocollo para que pueda volver al stage tranquilo, está buscando, está buscando ese ay, pero se exotrófego con el ofensivo de Garu no me descarten, dice Garu no, 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 Garu pasa si está consenso, porque tuve un poco de falco no, porque tuve un poco de falco el falco puede igualar un poco, pero claro, le vamos por rocollo, que tu opción de dejar tu card ahí comienza... comienza el pop ok continúa ay, no tenía efectividad, exacto, vamos a ver cuál es yo la opción, uy, sobrevive, sobrevive, sobrevive bye, bye, bye y tenemos bracket reset, si señor, si señor, tenemos bracket reset Daniel, sigo grabando sigue, sigue no paro, no paro no paro la grabación y ahorita sí, chicos, chicas de todas las edades, bienvenidos a este bracket reset gran final reseteado, Morrocollo le ha dicho a Garu man de botín, porque yo lo que quiero es quedarme aquí hasta tarde, gracias Morrocollo espero que podamos salir por el estacionamiento, porque si no puedo pagarlo, Dios sabe que y bueno, vamos a ver... el estacionamiento cierra? sí, a las 8 de noche mierda a las 7 y 40 es burda tarde es burda tarde es burda tarde chicos, burda tarde o es que a ver o son 3... o es 3 a 0, o nos quedamos aquí si, 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 si no me pregunto es burda por aquí tengo unas bochonas aquí podemos dormir, señor nos adoptan aquí la gente de kurda por lo menos, nuestro bueno, por cierto, nuestro bueno sponsor, este ven burda 24 en el centro comercial oleita center lléguense para acá una muy buena burger yo, personalmente, yo le tengo que agradecer con los usuarios, porque de verdad que mira, esto es un mitli de 100 personas y la verdad es que el venue dio la talla dio la talla ya estamos a punto de terminar vamos a ver 3... 2... volvemos a Final Destruction volvemos a Final Destruction este bracket reset game 1 ajá, miralo comienza morpollo jueguito pero respetado ajá vuelve este juego neutral donde Falco trata de joderlo con los de neutrales ahí está la pistolita dazer y los combos que no conectan pero cae con ese nerf otra vez con ese nerf y el kick que no conecta pero el down throw a nerf de road si va a conectar otro nerf más otro nerf más el vaker que conecta y ahorita Garu con una ventaja importante en este tercer nerf pistolita pero no conecta jump a fer pero Garu pilla con un cajero muy bien y le refleja el debut pero hay el enterón lo suficiente para llevarse la toca el combo rocoyo sin erdos no es la opción uy el da el up smash en central dice que es la mejor opción pero en este caso no le sirve a Garu y de hecho el combo rocoyo poco a poco va sanando ese por sostaje pero ver si se entiende con ese downer y el fer que no se lo va a llevar aún y Garu cuál es la opción ahorita el nerf muy buena opción muy buena opción ese nerf que tiene un whitbox que te lleva para acá no te deja agarrar lechis y además te mata espectacular un rocoyo le lleno muy bien ese rol y ahorita con ese red neutral que llega a Garu fuera del escenario y volvemos a una opción de extracting en el de Garu le devuelve la llama le devuelve el juego le devuelve lo proyecto Garu le está diciendo morrocoyo siga lanzando que yo le voy a volver y entre que devuelva me da porcentaje te voy a hacer 50% para morrocoyo en este game número 1 del Grand Finals Reaser morrocoyo que está tratando de entrar trata de entrar con el con su espada de Levin pero no funciona y ahorita el espada de Levin está gastada uy muy buena conversión de nerf a Sai de Sai B a Aker y ahorita ajá otro Aker ahorita es Garu el que tiene a es Garu el que acaba de perder la top me disculpa y ahorita mira ese nerf o personaje que no con el top muy extraño morrocoyo solamente caminando pero el OPER que se lo va a llevar se lo va a llevar muy buen de Imington por parte de Garu y bueno Garu comienza ganando esta hora que riza diciéndole mira tal vez tú ganaste lo que fue el primer set de Grand Finals pero sabes que me he adaptado entendido qué es lo que tú quieres lograr qué es lo que tú quieres buscar así que yo voy a contestar con básicamente el reflector esa es la verdadera diferencia en este macho porque en estos momentos me robó yo esta atención buena me volvió ñoño al bolso me ha encontrado a juego anti-robin sabemos que morrocoyo tiene Waru sabemos que morrocoyo tiene Ganon sabemos que morrocoyo tiene tiene masaje pero decide quedarse con el Robin decide quedarse con Robin confía en su min confía en su posibilidad en este game número 2 Garu contra morrocoyo gran final recent Garu 1 morrocoyo 0 nos va a coger Pokémon este y un 2 ya me ha reto acabado cuando se equivocaron Falco podría decir yo podría considerar que Falco es un Pokémon de verdad que si lo viste nos va a continuar la pista de Pokémon y bueno en Pokémon Equip 2 de nuevo reflejando 3 de miles una situación fundamental que hizo Garu en ese último game 1 gran final recent pero ahorita no está pudiendo reflejar muy bien me parece que morrocoyo está variando muy bien morrocoyo se debe adaptar a eso porque si no se lo van a escribir y eso pero el frame trap tiene cositas ajá y ahorita el equipo morrocoyo con 7 cositas apenas casi 100% un poco más del 100% está manteniendo muy bien las distancias sí pero aún no se puede llevar el stop uff quería hacer esa red pero no conecta y ahorita hay Garu el grab que no llega y ese last drop que va a matar no muy buen día el comparte de Garu el 175 dice sabes que yo no quiero ningún extraping tuyo por favor nada de foguitos te lo devuelvo 44 para morrocoyo muchas gracias por el regalo 44 para morrocoyo 77 para morrocoyo la 735 156 para mal sabemos que cualquier cosa mata dígalo ve neutral para sacar ese stop y ahorita es morrocoyo que salió con 80% que tiene la ventaja en este game número 2 de la gran fan la risa depende que Garu el reactador ya el reflector parece no tenerlo tan óptimo con el barro sí me parece que se dio cuenta que también morrocoyo está variando muy bien como lanza los flexiles así que está tratando de adaptarse también y también reaccionar esa verga de su modo sí claro qué difícil no será que será que te detea Garu sale con un nerf ahorita un reflector muy bien y ahorita esta situación estrapping pero no lo logra la peor es que lo había leído bien sí y otro pues más todo va a matar 59% casi 60% para Garu ahora 71% casi 72% para Garu llega la vainita ok mantiene la calma mantiene neutral morrocoyo está aprovechando su situación de ventaja muy bien casi lo matan lo matan ok ya va a matar va a matar no intento de refector siquiera off smash se pega off smash a mi papá si él mantiene la gal ok intento hacer el power smash muy bien el arch fire cuando lo logra matar ok ok va a matar se suicida se suicida cuanto va una o no una o no una o no claro claro yo creo que si quedate yo recuerdo que esto fue ok seguimos con esta gran brisa toda la gran final la gran brisa muy bien empezamos nuevamente la fiesta vamos a Garu volviendo a su voz una se se está que va a ayudar máximo 6 de 5 el es exacto que vendría a hacer este personaje ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡leginto, no te dijeron! ¡No te dijeron que te deje! ¡Jaja! ¡Vuelve! ¡Tanme si no un tío indirecto que está aquí! ¡No Franco cuida aquí! Tenemos aquí este bracket reset, en donde estamos uno a uno, vemos a Garu que ha cambiado ahora al Pox, ha cambiado ahora al Pox, señorita es una ventaja importante, muy importante, oye, no sé, Garu tiene Pox, Garu tiene Pox, claro, sí, Pox, pero lo que me parece es la ventaja que este momento tiene, por más que le hayan acabado de sacar la stock, tiene una ventaja de 54%, sí, es sólido, pero claro, sabemos la posibilidad que tiene Roaring Day con esos combos, sacar más ventaja, pero, down throw, no conecta nada, ese backer, y ahorita, uy, 1 per, el backer que no conecta, y ahorita, vuelve a Garu, va a tratar de entrar, no era Opsmash, pero no suficiente para sacar la stock, ahorita, va a hacer la opción, uy, otro Opsmash, pero no conecta, ahorita, ajá, su neutral, su neutral, ay, no tiene proyectiles en ese momento, ya lo tiene de nuevo el libro del B neutral, no, tiene la ley, la espada de Levi, ¿sabemos qué?, puede volver a Pox bastante rápido, Ops, Oper, otro Oper que no conecta, y el Opsmash que tampoco, el Opsmash que tampoco, muy coloso, sí, definitivamente, uy, y el gas ataca a Oper, sí conecta, dirías, Garu, con una ventaja de un stock, 82% para Garu, sabemos que un porcentaje complicado, pero muy buena es esa seguida, ¿verdad?, se ataca con NERD, Frame Tracks, uy, casi mata, sí, casi mata ese Oper, eso de Oper, sería, tal vez, de volverle, pero no puso, creo que en este, en este macho, es un poco más complicado el usar los, el, el reflector con Ops, pero, vemos ahorita, haciendo presión con los lásers, y ahorita, con los aéreos, NERD, Dash Attack, y el Batron, no creo que vaya a matar, no, efectivamente que no, pero está cerca, ay, uy, qué buena, va a por él, va a por él, con ese Opsmash, y el, ay, el jab, casi se lo lleva, así, 141 para Opsmash, por si estáis peligroso con un personaje tan ligero, pero bueno, uy, el jab que no permite que le haga el, 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 oye, visto que, 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 no sé por qué, pero en este juego, Rimerick, le cuesta, le ha costado el tema del grab, sí, ha pelado varios grab, pero varios, sí, me parece que tal vez sea por la anguilidad que tiene Opsmash, la tranquilidad que tiene Opsmash, mira como le devuelve los perfiles, ahorita, golpeado, esperando la opción, las atas que no conecta, pero el forward, es más tejido, ahorita, es un morroco, hoy en 74%, y un garb un 0%, pero sabemos que, esto puede estar prácticamente igualado, prácticamente igualado, porque hace mucho daño, morrocollo, pero si Garu se mantiene ahí, uy, el jab que, lo extendió mucho, lo extendió mucho, pero morrocollo que no termina de conectar un castigo, por eso, uy, el bajer que sí, el bajer que sí, Garu a un juego, debe sacar este primer torneo, en Smash Venezuela 2003, por lo menos, el primer torneo de Caracas, Smash Caracas, primer torneo, este, Smash Pro League número 22, en el Grand Final Reset, está, y les pido disculpas, no es morrocollo que tiene 2, es Garu el que tiene 2, game set, para Garu, y es morrocollo el que está con su chocolate, en Smash, que será, que será, que será, loco, sacaré, para ver, que puedo hacer, y sacar, este game, porque, si no es morrocollo el que saca este game, será Garu, y si es Garu, tenemos campeón. No estamos claro, nada claro, tal vez sea por la elección del escenario, tal vez este, va, Dios mío, yo, yo creo que extrañaba la facilidad que, que le daba el, el reflexo. Sí, 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 porque a mí me parece que, bueno, fue un toco, estuvo hipisito, o sea, estuvo cerca, de que, de, de no sacar ese game, eso es claro, el partido tal vez es una opción más segura, pero, morrocollo ya sabe jugar en el palco. Sí, yo creo que, exacto, morrocollo tiene mucho más medido el palco, uy. Sí, peligroso. Pero, es decir, el record es que saben medir, ¿no? Dios mío, la cual es la opción, el... 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 Intequiable. De nuevo, Garu en estos momentos, 59%, 86%, No, no, recordemos explorarnos judío, exige. 0% para Garu, 0% para morrocollo. Esto es básicamente un stock de Smash Squad, con 13% para morrocollo, 30% para morrocollo, Es muy bueno para Fer, muy buena la frente, está por parte de morrocollo, queriendo hacer ese nosferatu, por favor lo logra el sidebill, que es devuelto, es reflejado por Garu, y ahorita el per, a ver neutral, le vuelve a reflejar ese sidebill, le vuelve a reflejar el neutral, y ahorita es Garu, el que está en el asiento de piloto en este game, 62%, 52% para Garu, 76% para morrocollo, para ese barco en el 90%, Quería de ver correr por... Casi, casi. Pero el nosferatu, el nosferatu, le da totalmente la vuelta a la partida, en estos momentos, 90% para Garu, 70% para morrocollo, le devuelve un play kick, no le devuelve ninguno de los dos, pero ese perro, ay, te van a castigar por ese down, por ese down splash, por rocollo, y ahorita es death trapping para phantom, y ahorita es, de nuevo situaciones de, de situaciones clara, en donde los dos se miden, se encuentran, y ahorita el, la espadita, ojo. Calvado por la espada, como quien diría, el, el armor, pero ese encontrarlo no fue suficiente para sacar ese perro, y ahorita es, el death trapping para Garu, pero ahorita es Garu, que está siendo death trapeado, hay, el grab, por barthrow, que no va a sacar esto por los momentos, el down smash, que tampoco, uy, seguiendo a hacer los indesceptivos, y el up smash, se lo lleva, Garu, en estos momentos, 131%, para el, una stop de ventaja, esta puede ser la ultima stop de morrocollo en el juego, en el torneo, de hecho, para que Garu se crome como campeón, o morrocollo tendrá algo que decir, tenemos un gamecito, no lo sabemos por ahora, pero lo que si sabemos, es que Garu está con dos, bien llamados combos de palco, vamos a ver que va a pasar ahora, ah, forward, down, el up kill, que no conecta, y le devuelve otro, otro, no se porque eso no conecto, pero bueno, el up kill, a back kill, que no conecta, el up kill, otro per, otro per, otro per, el per, que si, lo encuentra en el escenario, problemas para morrocollo en estos momentos, que esta agarrado, veréis cual lo hace el up kill, uy, up kill, a back kill, dos, dos, sacales, dos, sacales, dos, sacales, toca a uno, dos, sacales, dos, sacales, dos, sacales, dos, sacales, dos, sacales, dos, sacales, dos, y ha sacado, y ha sacado, felicidades a nuestro campeón de Smash Pro League, número 22, Garu, 3-1 para Garu, en esta Smash Pro League, número 22 se la lleva el torneo weekly, más grande que ha tenido Smash Venezuela, escúchenlo aquí en Caracas, felicidades para Pro, Pro 42 Garu, Pro 42 Garu, respeto al nombre, respeto al crew, mano, espectacular, buenas noches. Gracias por ver el video.